Bueno, es una victoria sufrida hoy, pero es bueno para nosotros. Hemos ganado y pienso que era muy importante esta noche, después de dos partidos un poquito... No sé cómo se dice, jodidos. Complicado, perdón. Y bueno, es lo más importante y esta noche pienso que hemos hecho las cosas bien con la buena actitud y eso es lo importante para esta noche. ¿Hasta qué punto el equipo estaba obsesionado con ganar hoy? ¿Cómo os dolió la derrota sobre todo contra el Cádiz? ¿Tenías la sensación no de reivindicaros, sino que hoy había que ganar como fuera para demostrar este carácter que dijo el entrenador que os había faltado tal vez un poco el otro día? Claro, era importante para nosotros hacer cosas como lo hemos hecho hoy. Pienso que todos hemos luchado hasta el último minuto y como te lo he dicho, pienso que es un tema de actitud y la actitud la tenemos hoy. Y bueno, era importante ganar esta noche. ¿Uno cómo se va a su casa pensando en que ha marcado algo de la victoria? ¿Hay otros puntos importantes? Sí, sí, es una buena cosa. Estoy muy feliz con esto. Otra vez un buen pase de Ferran. Entonces, sí, muy contento.